En la serie 60 minutos, ahora mismo no tenemos nada porque lo único que hemos tenido aquí ha sido pérdida de este nivel que lo ha conseguido recuperar en el cierre de las 12 de la noche de ayer, de esta noche. Para volver a tener señales bajistas, que perdamos de nuevo este soporte en un nuevo intento, un tercer intento, 59.992,02. El siguiente punto lo tenemos en 58.763,13 y 58.511,42. Veamos la serie diaria. Tuvimos el patrón de Inside Bar el sábado, vulneración el domingo, pero hoy no estamos teniendo nuevos mínimos. Como ven, estamos superando el máximo de sesión de ayer domingo. Por tanto, de nuevo hemos vuelto a tener señales positivas. Estamos por encima ya del nivel del hombro derecho de la figura de hombro-cabeza-hombro bajista de grado inferior que en su momento observamos y que se validaba en la sesión del día 16 de mayo de este año. Estamos intentando superar parte del nivel de la cabeza y el último nivel de la cabeza es 64.869,78. Por tanto, si el mercado empezase a recuperar por encima de estos niveles, aquí él podría experimentar un salto importante como consecuencia de la ejecución de stop loss, etc. 64.869,78 dólares.